La coronación de Dulce María Primera en esta fiesta de Feria de Primavera aquí en Jicotepec Pueblo Mágico por parte de esta administración municipal dos mil catorce dos mil dieciocho en este estrado en este escenario brindémosle un fuerte aplauso señoras y señores esta es la primer pasarela de Dulce María Primera en esta fiesta la fiesta de Jicotepec Pueblo Mágico es la belleza que nos encalara en esta noche ella es Dulce María Primera quien sabemos hará un excelente trabajo para representar a nuestro Pueblo Mágico Mucha diversión la verdad es que muchos visitantes esperemos que vengan más de más de cien mil turistas en toda esta semana y bueno y una derrama económica estupenda también para todos los que los que apuestan a hacer un negocio aquí en Jicotepec Aquí se ve de todo gastronomía artesanías ¿Qué más encontrarán en el país? Bueno tenemos todo tenemos arte tenemos cultura tenemos museos tenemos la virgen tenemos escalinatas ¿No? basadas en talavera tenemos murales en escalinatas tenemos la xochipila tenemos gran variedad gaseólicamente ¿Qué te puedo decir? se come sensacional a muy buenos precios y sobre todo la caridad de la gente la caridad de la gente es extraordinaria aquí en Jicotepec y bueno aquí vamos a divertirnos un año más vénganse a vivirla ese primer día tenemos todavía de todo tenemos desde lucha libre hasta huapangos tenemos pop tenemos banda tenemos norteño tenemos de todo vénganse a divertir aquí a Jicotepec 2018 Bueno la verdad muy satisfecho eh creo que hay un una comunicación muy muy buena con los ciudadanos y bueno todos ya sabes que que en este en este pedestal donde estamos a veces muy complicado pero bueno puedo caminar tranquilo puedo saludar a la mayoría de los ciudadanos ciudadanas muy la verdad muy afortunado chicos aparte del día 29 bueno ya nos vamos a guardar vamos a seguir trabajando como la ley también lo estipula sin darle promoción y sin dar colores ¿No? todo así como es todo en gris y nos vamos a seguir trabajando porque nosotros no paramos nos seguimos trabajando y esperamos también bueno la gente permita seguir trabajando por el bien de Jicotepec yo creo que la semillita eh la tierra ya la abrimos ya echamos la semillita y bueno quien venga pues tendrá que que dejar crecer esa mata esa 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 semilla que hemos sembrado en todos los aspectos en lo deportivo en lo cultural en lo gastronómico en lo turístico y bueno creo que es un reto importante para quien venga ¿Qué proyectos vienen para aquí? Bueno todavía venimos con más murales más esculturas en unos días más tenemos una gran escultura eh que estamos trabajando desde hace dos años y medio viene también y estamos trabajando un parque lineal para precisamente hacer un recorrido eh desde el centro hasta arriba de la virgen y yo creo que vienen cosas extraordinarias para Jicotepec vamos a vivirlas y vamos a disfrutarlas la verdad muy satisfecho personalmente y con todo mi equipo también siempre puesto dispuesto a servir a la gente vamos a tratar de de que quien venga pues bueno date de superar esta sueño y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!